Hola a todos, sed muy bienvenidos a una nueva semana de juegos gratuitos, en donde os vamos a seleccionar 7 títulos para que podáis disfrutarlos en estos 7 días que tenéis por delante. Comenzamos. El primer juego es City Clickers, que es uno de los destacados de la ya completada One Beat Clicker Jam, donde se pedían juegos hechos con un beat, control por ratón y música chiptunes. El título en cuestión es un clone de SimCity más simple pero bastante completo, con un sistema económico en el que balancear gastos con beneficios y un sistema de inteligencia artificial que evaluará diferentes aspectos de la ciudad para poder comprobar las cajas de nuestros habitantes. Ideal para una tarde aburrida, dado que lo que ofrece es bastante completo y con una fácil y rápida instalación de tan solo 25 megas. Nuestro siguiente juego es Raft, un título que ha conseguido cierta notoriedad gracias a su original planteamiento. Con una interfaz que nos recuerda poderosamente a Minecraft, el planteamiento es sencillo. Estamos en una pequeña barça en medio del mar, formada de talones con solo un garfio como utensilio. Sin comida, ni agua y rodado de tiburones nuestra situación parece desesperada pero afortunadamente a nuestro alrededor también no dejarán de aparecer materias primas como hojas, chatarras o tablones de madera. Que podremos recoger con nuestro garfio para empezar a construir objetos que nos ayudarán a sobrevivir y dominar el entorno en el que nos encontramos. Cosas como convertir el agua salada en potable, un utensilio para cocinar, maderas para expandir nuestra barça hasta construir toda una casa frutante y otros objetos nos servirán para crearnos una existencia relativamente cómoda en medio del mar. Algunas jams parten de una posición inicial seria, casi académica, mientras que otras se lo toman con muchísimo amor, como es el caso de la Bad Boss Art, que invita a sus participantes a crear juegos basados en las portadas de videojuegos más feas y ridículas de la historia. El caso que nos ocupa se inspira en Ninja Scooter Simulator, un juego de 8 bits que mostraba a un ninja montado en un patinete como su portada. Tomando esa imagen controlamos a dicho ninja en ese vehículo con la misión de usar la inercia para lanzarlo a alta velocidad sobre los enemigos que van apareciendo en la parte superior. El reto es conseguir situar el vehículo en el lugar adecuado cuando aterrice, lo que no siempre es fácil por la velocidad y por los rebotes y tres transportes que realiza el protagonista en cada vuelo. Resulta muy divertido y arcade, con una música que invita a echarle más tiempo. Seguimos con la Bad Boss Art Jam, pero esta vez inspirada en una de las portadas más curiosas y extrañas de un gran clásico de los clásicos como es la saga última. La segunda parte, con su puerta extradimensional, su protagonista con equipamiento futurista y un demonio guardando al otro lado, sirve para inspirar una aventura 3D muy trabajada para la que solemos ver en esta clase de competiciones. En ella exploraremos en primera persona un pantano mientras acabamos con todo tipo de criaturas, colectamos armas más diferentes y más poderosas y nos hacemos cada vez más fuerte activando los diferentes santuarios que encontramos en el camino. Una buena ambientación y una buena ejecución en general hace que sea un título realmente interesante de jugar para cualquiera que le interese tanto como la saga última, como esta clase de títulos experimentales que hablamos en la sección. Nuestra quinta entrega es esta semana, se llama The Old Way Park y si somos unos nostálgicos del clásico theme park de Bullfrog, con este juego recordaremos esos tiempos felices de ocio gestionando el parque de atracciones. Aunque hay que decir que la diferencia en cuanto a mecánicas entre estos dos juegos es ahora mismo demasiado elevada como para resultar en un juego satisfactorio. La idea es similar, crear un parque de atracciones contando caminos, tiendas y atracciones pero en este caso centradas en lo acuático. Hoy por hoy no tiene demasiada jugabilidad, aunque tiene algunos elementos interesantes como conseguir que cuando cierto individuo entre en el parque tenga lo que él requiere. Pero la verdad es que merece la pena ver el juego solamente por el detalle que se han puesto en las construcciones con Bustle que se han creado para la ocasión. Realmente queda muy bien y quizá con el tiempo se pueda convertir en un título más completo y más atractivo para todos los que somos nostálgicos de esta clase de títulos de gestión. Nuestro sexto título se llama Retro Island World, que es un título de estrategia muy divertido que puede ser disfrutado tanto en solitario como en cooperativo local. Con dos jugadores compartiendo teclado como los buenos viejos tiempos. Dos barcos rivales deben ir rescatando náufragos navegando por un archipiélago y llevarlos a tierra, momento en el cual podremos convertirlos en soldados o en cañones si gastamos 3 unidades. Hecha la transformación podremos transportarlos a una de las diferentes islas y intentaremos conquistarlas. En ese momento comienza el reto de tratar de ocupar más territorio que nuestro rival, teniendo en cuenta que la conquista de la isla dependerá de cuántos soldados tengamos apostados en comparación con nuestro rival. Es un mini RTS muy ingenioso y con mucho encanto gracias a sus gráficos piserados. Un entretenimiento perfecto para compartir ratos de ocio con un amigo en clase o en el trabajo. Que siempre viene bien tener esos pequeños descansos. Y para terminar con nuestro repaso de esta semana nos quedamos con Thean Security. Que fue desarrollado en 7 días como un rock-like de ambientación cyberpunk en el que recorremos las calles repletas de maleantes intentando imponer el orden de nuestra corporación. El grafismo está muy conseguido con un buen efecto de luces y sombras que consigue vender la ambientación distópica a pesar de los simpáticos pixel que protagonizan tanto el protagonista como los rivales. Jugablemente cuenta con una buena variedad de situaciones gracias a diferentes armas y tecnologías como las que permiten el teletransporte o la creación de los gramas. Por lo que la experiencia en general resulta muy sólida y muy amena. Un título bastante bien hecho y que gustará a los que les gusten este estilo de juegos tipo rock. Hasta aquí llegamos con juegos gratuitos esta semana. Como siempre os digo no os olvidéis de que en la mayoría de los casos los autores dejan la opción de poner una pequeña propina. Para darle las gracias por haber dedicado tiempo y esfuerzo a estos juegos así que si algún título os ha convencido especialmente no lo dudéis. Solamente desearos una gran semana por delante. Espero que hagáis todo lo que tengáis que hacer pero que también encontréis un hueco para jugar tanto a estos títulos que os recomendamos como cualquier cosa que tengáis en mente. Lo dicho, tener una gran semana por delante, disfrutarla y nos seguimos viendo aquí en mi descripción. Un saludo, hasta luego.